Estás escuchando, en diferido, El Gobierno de la Mañana. Mi amigo Altio. Y por último, el compatriota en allí. Sí. ¿Patriota que espera ser exaltado al, cómo se llama, al directorio, no? Directorio presidencial. Del partido reformista, y que tiene respaldo de los atláteres de este programa. Pues tiene mayoría. Ingeniero, este paso que acaba de anunciar ayer el partido reformista, esto es en serio. Hay mucha gente que se resiste, ingeniero, a creer que realmente usted está proclamando la independencia reformista. ¿Y por qué no? Yo pienso que no, no hay por qué resistirse. Escuché temprano a don Álvaro, analizar el documento. Y pienso lo mismo que don Álvaro le dijo esta mañana, no sé si todos estaban aquí temprano, pero sí escuché cuando él estaba haciendo el análisis. Y el documento por sí mismo habla. Es muy claro y preciso. No se habla de un rompimiento. Se habla de empezar una manifestación clara de independencia. El partido reformista nunca fue miembro del bloque progresista. El partido reformista, en dos ocasiones, ha endosado formalmente un apoyo al partido de la liberación dominicana. En el 96, con el Frente Patriótico y ahora con la candidatura del amigo presidente Danilo Medina. Y nos identificamos mucho con lo que está haciendo el presidente Medina. Pero nosotros tenemos nuestra propia identidad. El 30 de junio del año 1996, el presidente Balaguer en una locución manifestó lo siguiente. Una cosa es el PLD y otra cosa es el partido reformista. Y es precisamente eso, nuestra propia identidad. Un tema que he escuchado algunos, que se hacen llamar reformistas y que no lo son, que ni lo han sido nunca, que han empezado a hacer las críticas de los que desempeñan funciones en el gobierno. Bueno, en primer lugar, cuando el presidente Balaguer ejerció el poder, no visualizó nunca el gobierno como que era solo un sector de un partido político, un partido político quien tenía que hacerlo. Los que conocen de la historia saben que en el 66, dos ministros muy importantes fueron prominentes dirigentes del partido revolucionario dominicano, cuando aquí la acción política era mucho más radical que ahora. Porque ahora, independientemente de que una persona es PRDísta, es PLDísta, y otro es reformista, y de otras parcelas políticas, las relaciones son más amenas, son más fraternales. Y el doctor Rafael Burké, que después de ser expulsado del PLD, lo ocupó importantes posiciones. Ahora voy, no solamente después de ser expulsado. Muchos que hoy son dirigentes y eran jóvenes en esa época, fueron empleados del partido reformista, de los gobiernos del partido reformista. No me pidan nombre, pero muchos, en diferentes estamentos del Estado. Algunos prominentes y otros en otros niveles. Yo pienso que el ser servidor público, en el sentido de no servirle a un partido. Yo no fui al BNB por un compromiso político, ni con el presidente Fernández, ni con el PLD. Un amigo, lo dije aquí en una ocasión, me acercó al presidente Fernández, después de un distanciamiento que se había producido, y se produjo la designación en un momento dado, que yo acepté. Y en mi desempeño, en ningún momento, yo me he sentido compromisario en el orden, o sea, político, con el partido de la liberación dominicana. Una cosa son los PLDístas, otra cosa son los reformistas. Ellos sienten lo mismo, independientemente de un trato cordial, una cosa es ser reformista y otra cosa es ser PLDístas. En este caso, el partido decidió a unanimidad, y con la participación de algunos de los que desempeñan funciones, manifestar que claramente el desempeño de esas funciones no implica un compromiso partidario con el PLD. Ahora, el partido está buscando su propio espacio, manifestar sus criterios, hacer su diferenciación, hacer sus propuestas al país, procuramos alcanzar el poder, y quiero también aclararlo, porque oí a don Álvaro hablar, no sé si en esos mismos términos, hay gente que habla de las alianzas, pero aquí ha habido alianzas siempre, siempre. Y sobre todo, después del 94, cuando se hizo la reforma constitucional, no hay un partido que haya ganado sin alianzas. El PLD hace alianzas, el PLD hace alianzas, nadie gana. Hay bisagras chiquitas y hay bisagras grandes. Quisieron estigmatizar a nosotros con bisagras. Nosotros queremos hacer nuestro propio camino, hacer nuestra propuesta y crecer lo suficiente como para encabezar una alianza. En todo caso, necesitaremos el apoyo de otras fuerzas políticas para lograr, para alcanzar el poder. Ese es el propósito, y no veo por qué temerle a eso, no veo por qué manifestar ningún tipo de incredulidad a lo que queremos hacer. Ahora, trataremos de crecer en cada población. Mire, muy poca gente ha ganado candidaturas a senadores, a diputados, a síndicos en este país sin alianzas. Muy poca gente. PLDistas, PRDistas y reformistas. Y una alianza es tanto para allá como para acá. El único que ha ganado solo, hubieron ahora mismo tres casos que ganaron solo. El caso de Don Amable Aristi, en Higüey. El caso de Tony Adames, en La Romana. Y el caso de William Álvarez, en Maimón. Después, los PLDistas que han ganado, han ganado con las alianzas con el Partido Reformista. Y el abogado Alquimedes Reyes, que fue solo por el Colegio de Abogados. Alquimedes Reyes. Sí, pero no ganó. ¿No ganó? Entonces, en ese sentido, nuestro planteamiento está muy claro. El reformismo puede hacer propuestas de gobierno, puede crecer. No hay manera de crecer si nosotros no marcamos una diferenciación. Pero no es un rompimiento, no es un pleito, no es una confrontación. La política de hoy no es eso. Si no, imagínense cuál sería la situación del país. La política del ayer es una política de confrontación radical. La política de hoy por hoy no es eso. Y nosotros sí estamos en trillar nuestro propio camino. Esa fue una decisión consolidada. Y en el caso mío, debo manifestarlo. El presidente Medina ha sido conmigo muy cordial, respetuoso. Y el presidente Fernández también. Y yo estaba en el deber, de una manera u otra, por las relaciones. Y porque el presidente Fernández es presidente del Partido de la Elevación Dominicana. El presidente Medina llegó al poder y nosotros le apoyamos en ese contexto. Le comunicamos lo que íbamos a hacer también. Este no es un rompimiento. Ingeniero Antún. Simplemente nuestra independencia como partido político. Para que la población sienta y sepa que nosotros no somos el PLB. Ingeniero Antún. A propósito de los dirigentes reformistas en puestos públicos, usted también anunciaba que iba a dejar la posición que tiene al frente del BNB para dedicarse de lleno a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Podría darse otros casos de reformistas que pudieran estar pensando también para dedicarse de lleno a la política, a su partido, a hacer lo mismo? Eso no se le ha exigido a nadie. Ni es un planteamiento porque entendemos que el servicio público no es un compromiso partidario. Entendemos que un servidor público va más allá, es servirle al país. Lo que pasa es que aquí se ha tergiversado el servicio público. Aquí se cree que va a disfrutar el carguito, como se dice. Yo pienso que el servidor público tiene que ir a sacrificarse y hacer un esfuerzo de servirle al país, no de servirse del cargo. Lo que pasa es que hay una gran distorsión. Y el pueblo lo interpreta así, Archiva. O sea, que cuando usted va a un cargo es que le están beneficiando, te estoy dando ese carguito. Entonces, eso no debe ser interpretado así, hay que cambiar esa modalidad. En el caso nuestro, manifesté que, llegado el presidente Medina, yo le manifesté mi intención de dejar la posición. Y el presidente Medina me dijo, cuando termine la transformación del banco, entonces usted toma su decisión. No podría decirle, está bien, como no, con mucho gusto. La transformación de la institución está en sus finales, solo falta la aprobación de la ley. Y, pasada la ley, definitivamente sí, yo me marcho del BNB y voy al Partido Reformista a tiempo completo. Estoy a tiempo completo porque estoy trabajando demasiado, pero ya a mi edad no se puede trabajar tanto. Yo necesito dejar esa posición para poder dedicar tiempo completo a mi partido. Además, ciertamente, independientemente de que uno actúe independientemente, fíjense, el criterio que hay es como que el BNB es un cargo del Partido Reformista. Cuando yo fui a la posición no tenía nada que ver, no tuvo nada que ver con el Partido Reformista. Pero eso no me lo cree nadie. O sea, porque se estimatiza, se hace creer que es una posición que el Partido Reformista... Algunos de los que están designados no tienen nada que ver con el Partido Reformista. Ahora, se asume como que es el Partido Reformista. Pero la mayoría de los que fueron a esa posición no fue el partido que lo designó. Entonces, nosotros queremos llegar de manera institucional a... Que si llegamos a un acuerdo y tenemos que ir a desempeñar funciones, pues perfectamente el partido decidió que sea... Perdóname, Nayib. Nayib Chaede, que vaya a jugar primera base. No, es pelota que lo sigo. No, pero en un cargo sería un lujo tener a Nayib en cualquier cargo. Pienso que sí, pienso que sí. Entonces, en ese contexto es nuestro planteamiento. Nosotros no estamos ni en rompimiento, ni en confrontación. Y fíjense que ya el Partido Reformista, en la política de hoy, mantenemos relaciones armoniosas, cordiales con los perdedores. Usted se recuerda a la guerra como era antes... Pero y entonces, ¿qué es lo que quiere decir entonces la independencia? ¿Exactamente qué es? Porque no significa rompimiento. Pero entonces, ¿por qué independencia? Independencia no es un rompimiento. La independencia es, por sí mismo, por camino propio, procurar alcanzar el poder. Poder respaldar todo lo que puede estar bien y hacer lo propio en las críticas y en los planteamientos de lo que no esté bien. Entonces, nuestra independencia es que se sepa que nosotros no somos el PLD. Bueno, ellos lo saben, pero hacen creer que es otra cosa. Pero nosotros estamos en el deber de nosotros hacer sentirse con nosotros. Y una cosa que, yo sé que va a haber reacciones y no hay ningún problema con esas reacciones. Pero ya hay algunos que apoyan a algunas personas en el PLD, que se dicen ser reformistas y no lo son. Que empiezan a criticar el reformismo. Porque hay gente que quiere ser más papita que el Papa, como dicen los dominicanos. Y más leales que no son leales, pero más leales que lo que deben ser. Yo quiero manifestar lo siguiente. En el caso del Partido Reformista, nosotros no tenemos compromiso con nadie. Somos un partido político. Y si en el PLD hay gente que aspira a ser presidente de la República y no está apoyando a Juan Pedro. ¿Y por qué el Partido Reformista no tiene el derecho de, por su propio camino, presentarle al país opciones? O creemos que solamente en el PLD están las personas capacitadas para dirigir a este país. Eso no es así. Respetamos al PLD, creemos que es un gran partido. Muchas de las cosas que el PLD hace hoy, la hicimos nosotros en el Partido Reformista. El gran partido, cuando el PLD llegó al país en términos organizacionales, en términos estructurales. Y ganamos elecciones que se estigmatizaban. Era el Partido Reformista. Yo le decía a alguien que me fue a visitar, de las Naciones Unidas, que las modalidades de ganar elecciones han cambiado. Y que ya son otros los retos y los desafíos que tienen las sociedades. Antes hablaba de unos fraudes, que eran las mismas eficiencias electorales para ganar. Y hoy hay otras modalidades. Entonces, es todo un reto, un desafío de progresar. Por eso el partido plantea el fortalecimiento del sistema democrático. La aprobación de la ley de partidos es importante. Mire, el Partido Reformista quisiera en este momento, no que se hiciera el conteo electrónico. Quisiéramos que el voto fuera electrónico. Porque donde se presenta la gran dificultad cuando se producen alianzas, que se pierden candidaturas a diputados, a índios, a senadores. ¿Usted sabe dónde? En el conteo, cuando una alianza, uno es aliado, y no tiene la posibilidad de tener un delegado ahí. Aquí usted amanece ganado y termina perdido. O sea, inicia ganado y termina perdido. Con el voto electrónico se evita eso. Y nosotros estamos luchando por eso. Sabemos que va a ser difícil aplicarlo en estas elecciones, pero el Partido Reformista propugna por el voto electrónico. Ingeniero Federico Antumballe, en la Cancillería General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han estado realizando una serie de cancelaciones, de vestidos, del más alto nivel, y las personas afectadas en su mayoría, en esos altos niveles de mando, son miembros distinguidos del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, hay muchos comentarios en pasillos que esas cancelaciones están motivadas por acciones de supuestas inconductas. ¿Va el Partido Reformista, bajo su conducción, a tomar también medidas de carácter orgánico con relación a esas personas canceladas? Mire, primero, el Partido Reformista oficialmente no tiene ninguna información. He tratado de obtenerla, y no he tenido información de eso, que se rumora, por lo cual no me puedo hacer eco de un rumor. Sí he sabido de cancelaciones que se produjeron al principio de gobierno, y últimamente se produjeron un par de cancelaciones, tengo entendido. Pero lo sé por deducción, pero no porque se me haya comunicado. Ni me lo han comunicado a quienes han cancelado, ni me lo han comunicado oficialmente del gobierno. He querido obtener información, todavía no la tengo. ¿Cuándo la tenga? Podré tomar decisiones. Ahora sí quiero decir lo siguiente. Cada quien es responsable de sus hechos. El Partido Reformista no se puede estimular por eso. Y le voy a decir algo más para que lo tengamos claro. A veces uno, yo no digo que, como algunos han querido expresar, como que el Partido Reformista tiene una actitud de inconformidad. No la hay. No la hay. Simplemente buscando nuestro propio camino. Sin embargo, sí debo decir, hay muchas denuncias de todas las órdenes. Yo creo que al PLD no se le estigmatiza, porque hay gente del PLD que también están siendo acusados. Entonces no se le pide al PLD que orgánicamente tome una decisión. Entonces el Partido Reformista, por una pequeña denuncia que se pueda producir o rumor, ya el Partido Reformista tiene que tomar una decisión orgánica. ¿Y por qué no la toma el PLD, respecto de mucha gente que está sometida a la justicia, que son miembros comunes del Partido de la Dirección Dominicana? Se le ha pedido también al PLD que lo haga. Bueno, entonces... Hoy mismo tiene los videos. Permíteme. Perfecto. Quique, y en cuanto a la unidad del partido, sobre todo al más alto nivel, ¿cómo andan las cosas? No hay ningún problema en lo absoluto. La unidad es total. Es bueno. La votación fue unánime, porque los que no participaron en el día de ayer, que algunos están haciendo, participaron de otros eventos. Porque esto no se produjo, se produjo en el día de ayer, ¿eh? Ayer se concluyó con la aprobación de este planteamiento. Pero nosotros tuvimos... Hemos tenido tres reuniones del DP, y dos eventos, dos seminarios, donde se discutieron las encuestas que se habían hecho, los pocos grupos que se habían hecho, y cuál es el camino que el Partido Reformista debe determinar. O sea, lo del día de ayer, ayer estábamos todos, vamos a decir lo más prominente, que se habla como de grupos que no existen, ¿eh? Después del 26, eso lo fuimos de alguna manera, y hoy por hoy, Don Amable, estamos unidos, fraternalmente unidos, independientemente de la amistad, que siempre él y yo nos tenemos, políticamente, y en las decisiones que estamos tomando, estamos unidos, José Jacín está unido también, Ito Bisonó, todos estamos unidos, en el propósito de hacer el Reformismo, un instrumento válido para la sociedad dominicana. Ingeniero, yo tengo información, de que la Academia de Ciencias, se reunió con ustedes, como partido, por más de una hora, y le dieron una serie de explicaciones técnicas, sobre Loma Miranda, y que ustedes fijaron una posición, a favor de Loma Miranda, y no la han hecho pública, ¿por qué? El Partido Reformista, también recibió a la Falcon Bridge, y ha recibido a otras personas, y no, no hay una posición definitiva, independientemente de que sí, debo decirlo, y lo dice el propio documento también, que no tiene nada que ver, con Loma Miranda específicamente, nosotros somos un partido, que siempre, y el doctor Valdez, dejó un legado a este país, de protección al medio ambiente, somos creyentes, en la libre empresa, somos creyentes, en que la explotación, de la riqueza, de la nación dominicana, debe hacerse, pero siempre, que no se afecte el medio ambiente, cuando Barrick Gold, que no era Barrick, cuando la, la Rosario, la Rosario, que se estaba procurando, hacer la explotación, en los términos, que se está haciendo, hoy por hoy, de los sulfuros, pues, las tecnologías, no habían avanzado, lo suficiente, como para que pudieran ser, explotadas, y el presidente Valdez, frenó esa explotación, hasta que se produjo, hoy por hoy, la nueva tecnología, que existe, y pienso que el país, no se puede cerrar, a una cosa, ni la otra, en el momento, probablemente, la explotación, de Loma Miranda, no sea viable, pero no sabemos, en el futuro, entonces yo pienso, que no es un problema, que uno puede, definirlo radicalmente, ahora, en el momento, entendemos que, lo lógico sería, darle tiempo al tiempo, y preservar, nuestro medio ambiente. La actitud de Genao, el diputado de ustedes, que asumió una posición, y después otra, y después jamás se ha visto. Bueno, es que, a todos, y nosotros estamos, de alguna manera u otra, de alguna manera coherente, usted se habrá dado cuenta, que las posiciones, de los reformistas, se han ido, homogenizando, quizás, en un momento dado, el secretario general, del partido, en ese, en esa costumbre, que había del partido, pues hacía planteamiento, como hemos estado discutiendo, los temas, entre todos, quizás, ese recogimiento, producto de esa, de esa coherencia. Ingeniero Federico Anzún Valle, ese paso, que anunció, en el día de ayer, el partido reformista, social cristiano, de su independencia, es un paso, definitivo, que implica, la presentación, de candidaturas, a nivel congresual, municipal, y presidencial, en el 2016, o podría ser, revaluado, más adelante. Ese es el propósito, Nayib, mira, la vida, es un constante cambio, el que no sabe, que la vida, es un constante cambio, pues, Panta Rey, de ser áclito, todo fluye. Así es. Entonces, definitivamente, la posición de hoy, del partido reformista, es esa. Nosotros tenemos que empezar, a trillar nuestro camino, yo le puedo poner, es posible, que presentemos candidaturas, en todo el territorio nacional, pero es posible, que haya localidades, donde no haya la posibilidad, de presentar una candidatura, entonces, tendremos que buscar, que hacer, hay que ser prácticos, entonces, en ese sentido, el propósito, de un partido político, hay algunos que me dicen, ayer en la reunión, hubo una persona, que no había acudido, a los diferentes eventos, y acudió, nosotros tenemos que hacer, oposición, yo le dije, pero usted no ha estado, participando de las discusiones, escuche primero, y vamos a analizar, que es el partido reformista, el partido reformista, el propio doctor Valer, lo definió, que no era un partido de oposición, es un partido, procura alcanzar el poder, para el poder hacer las transformaciones, que es lo que cree, un partido político, o sea, por lo que se funda, un partido político, nuestro rol de opositor, nosotros nunca hicimos, no hemos sido un partido, no nacimos para hacer oposición, para eso nació el PRD, nosotros nacimos nuestro rol, apoyar a los que estén bien, y criticar, o hacer los planteamientos, para mejorar, lo que no estén haciendo bien, entonces, el partido va a hacer propuestas, yo le voy a decir algo, y es lo que hemos discutido, nosotros no identificamos mucho, con lo que está haciendo, el presidente Medina, pero no con lo hacen muchos peleadistas, entonces, el presidente Medina, parece, un gobernante, nacido de las entrañas, del reformismo, en qué sentido, en estar cercano al pueblo, en acudir a los agricultores, en escuchar a la gente, todos los fines de semana, eso lo hacía el presidente, nosotros nos sentimos bien, como el presidente, a un gobierno, que no acuda al endeudamiento externo, a utilizar el ahorro interno, que existe, que pasa, que no han tenido, el tupé, poner ese ahorro interno, en mano del pueblo dominicano, en la hora de la República Dominicana, está en mano de tres o cuatro personas, yo no tengo por qué, en este momento, estar resaltando con otros, por las buenas, nosotros si la vamos a reivindicar, de alguna manera u otra, y la vamos a aplicar. Ingeniero Antumbaya, a usted le ha tocado, en una de las instituciones, más importantes de la República Dominicana, una institución bancaria pública, es el BNB, ahora en un proceso de conversión, al BANDEX, al Banco de Exportación, de la República Dominicana, en este proceso, que apoyamos, todos acá, la creación del BANDEX, como centro de financiamiento, para la exportación, se ha tenido que comenzar, a vender la cartera, de que hemos promovido la idea, de que esos clientes, debieron ser entregados, a otro banco, del gobierno dominicano, que es el Banco de Reserva, que he recibido las informaciones, de que el Banco de Reserva, estaba en disposición, de recibir, toda esa cartera, ¿por qué razón, no se le transfirió, toda esa cartera, y no solo la parte, que se le va a entregar, al Banco de Reservas? Mire, ciertamente, a mí me ha correspondido, el difícil rol, de transformar, a esa institución, y como usted, el planteamiento original, de las autoridades del BNB, era que pasara todo, al Banco de Reserva, ah, la verdad, hubieron otras personas, otras autoridades, que entendían que no, y eso, demostró, que la cartera, del BNB, no era como se decía, sino que era, bastante bueno, y se vendió, una parte, la otra parte, que había resistencia, pasaba hacia el sector, al Banco de Reservas, ¿gente del gobierno, se resistía? Olvídelo, pues, eso se va a quedar, usted históricamente, esa carga, ingeniero, la otra parte, la otra parte, no, el tema no tiene nada que ver, la otra parte, no, ese, ese, ese es el gran, ese es el gran defensor, ese es el gran defensor, de los intereses nacionales, el otro es un entreguista, y usted lo sabe, no, 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 la otra parte, ha pasado, al Banco de Reserva, una parte en administración, y otra parte, en, en, en Compa, y toda la parte inmobiliaria, también ha pasado, ¿cuál parte pasó al Banco de Reserva, la, la, la mala, o la menos mala? No, no, no tenía nada que ver con mala, o sea, se hizo una, una, una clasificación, y se puso en, en, la superintendencia, fue que lo hizo, nosotros dijimos que lo hicieran ellos, eh, se puso en, en un concurso, se llamó a un concurso, a las diferentes instituciones, y se hicieron ofertas. Rafael Camilo se opuso, a que se le transfiriera a toda Reserva. de alguna manera u otra, no, no, no así, pero, no viene al caso yo personificar las cosas. Él ya no es Camilo, ¿y qué es? Camulo. Camulo. Adelante, en todo caso, ese proceso ha dado demostraciones, de que era viable lo que estamos haciendo. Quiero decir, y ahorita cuando tengo que yo hablar de eso, voy a decir algo aquí, que va, que, que, que es importante. Juegos, está independiente ya. Sí, sí, no, no, pero no tiene nada que ver con independencia. ¿Ya se independizó? Mire, dije, que aquí se habían concentrado, el gran problema del país de los últimos 20 años es que se ha concentrado la riqueza y se ha expandido la pobreza, aunque digan lo contrario. Y eso se puede demostrar. Y ese es el gran problema del país. Y núcleos importantes de la sociedad dominicana, que han dominado casi siempre a nuestra nación, en el área económica, tuvieron muchas limitaciones de desbordarse en los gobiernos del presidente Balaguer. Después que el presidente Balaguer salió, esos núcleos se han desbordado en su ambición, y en su codicia, sí, son insaciables. Y definitivamente, yo soy, como le dije al presidente Medina y le dije al presidente Fernández, yo soy hijo de burgueses, emigrantes. O sea, mi papá no, pero mis abuelos sí. Y pertenezco a la burguesía dominicana. Pero eso no me hace, cuando ingresé a la política, lo hice con el propósito, de servirle a mi país y de transformar esta sociedad. Y me entristece mucho, que aquí los ricos del país piensen que esta sociedad no tiene derecho, que los más pobres de este país no tienen derecho a vivir. Y no es posible, no es posible, continúa por favor, no es posible, que el dinero de los trabajadores esté siendo utilizado, para beneficiar a cuatro o cinco personas. ¿Cartel? Eso es así. Y le voy a poner el caso. Esos fondos de pensiones, que están alegando que no pueden ir al bandex, porque los políticos están en el bandex. Yo creo que los políticos están hechos para procurar el bien común. Si algunos se han equivocado y no lo hacen así, bienvenido sea. Pero los empresarios están hechos para lucrarse de los recursos, que ellos de alguna manera, la riqueza que crean. Y eso es respetable. Ahora, el político le corresponde de alguna manera administrar eso. Hay de aquel país que el poder económico se alce con el poder político. Tristemente, y eso está definido históricamente, cuando el poder económico se apodera del poder político, definitivamente la situación es calamitosa para el pueblo. Porque los que están en las empresas, su vocación es hacer riqueza para lucrarse, para vivir del lujo y del boato, en algunas ocasiones. La labor del político es servir al bien común, procurar el bien común. Este dinero, los trabajadores que ellos dicen defender, usted sabe cuál es la rentabilidad de hoy, que la otorga normalmente la política monetaria que sí, alcanza aproximadamente el 11%, entre el 7 y el 12%. Pero se obliga en la ley a que yo, que soy un trabajador, y usted, que es un trabajador, tenga que hacer su aporte obligatorio a esas AFP. Y la CTSS recauda eso y lo entrega a la AFP. Entonces, esa es una obligación que si alguien quisiera, puede recurrir al Tribunal Constitucional, que probablemente no sé cuál sería la sentencia, pero a nadie se le puede obligar. Si yo no quiero que me pensionen, no, usted no tiene por qué pensionarme a mí, yo quiero mi dinero ahora. Me quiero que yo alegan que no se le puede obligar a yo a depositar en una institución del Estado, pero yo le voy a decir algo más para que lo tengan ustedes claro. Esas instituciones tienen la garantía del Estado. Son empresas privadas con la garantía del Estado Dominicano. Ajá. Y qué bonito, papá. Si la empresa quiebra, el Estado paga. Pero el Estado no puede hacer uso de eso. Pero oye, algo más. La rentabilidad de mi dinero, del suyo y del trabajador dominicano, es de máximo 11%. De la rentabilidad de ellos, de esas empresas, ellos invirtieron 885 millones de pesos que dicen que invirtieron el año pasado. ¿Usted sabe cuánto se ganaron? 3.300. Eso no fue a los trabajadores. Se ganaron el 500%. Eso no fue a los trabajadores. Eso no fue a los trabajadores. Así no. Entonces, que sepan lo que van a decir. Yo exhorto a los legisladores a que se hagan lo que tienen que hacer con la ley. Y, fíjense, la declaración nuestra de que nosotros nos vamos del BNB no tiene nada que ver con eso. Pero sí le ponen la tapa al fondo. Porque mi interés y mi acción en el BNB no está orientada ni dirigida a yo administrar esos recursos que van a ir a él. Porque yo me voy. Para que quede claro. Y que pongan un banquero, que pongan uno de ellos, como quieran. ¡Gracias!